Cruzando el umbral del dolor, luz de luna en el silencio, se disuelve el mundo entero. Parece terno el cielo, nada se mueve en este enero, buscando algún consuelo en el reflejo de tu pelo. Dámelo todo nena, sin freno, sin pena. Voces que se desvanecen, ecos de lo que ya no es. Misterios en cada esquina, tu risa hecha melodía. Entre luces y destellos, caminamos sin senderos. Desaparece el miedo, susurros de un viejo anhelón, que renacen en nuestro juego. Dámelo todo nena, sin freno, sin pena.